¡Silencio! ¡Vale, vale, chicos! ¡Silencio, silencio! ¡Bienvenidos a los nuevos estudios de televisión de los teleñecos! Y aquí está el gran Gonzo para hablarnos de los nuevos programas, cuando quieras, Gonzo. ¡Ah, gracias, Gustavo! Vamos a ver, el lunes tenemos Murphy Brown. ¡Qué bonita! Y Pato Soltero y la ciudad con el pisito lleno de amigos. ¡También me gusta mucho! Y como programación para esta noche tenemos TVA, Repiente X... Discúlpame, Gonzo, pero TVA significa todavía buscamos algo. O sea, que aún no tenemos programa. ¿Qué? ¿Aún no? ¡Oh, Dios, es terrible! Y luego el sábado tenemos... Oye, Gonzo, esto es primordial. Tenemos que organizar un programa para esta noche, ¿estamos de acuerdo? ¡Sí! Claro que en situaciones peores nos hemos visto, ¿verdad? ¡Sí! Que siempre salimos adelante porque trabajamos en equipo, ¿eh? ¡Sí! ¿Quién se ofrece voluntario para presentar el nuevo programa? Pero, nena, yo te quiero, ¿lo sabes? Te felicito, Clifford. Serás el presentador. Espera, nena. ¿Presentador? Tío, es lo que he querido toda mi vida. ¡Anda! ¿Presentador? ¿Cuándo hay que empezar? Dentro de unos 30 segundos. Luego te llamo. Hoy en los telellecos, una invitada especial, Michelle Pfeiffer. ¡Bien! Si ya no puedes más resistir la tensión, necesitas reír y cambiar de expresión. Deja todo y ven que ya estamos a 100, listos para la función. Llegó la acción. Pues el verás algo sin igual. Con la ilusión. Te encantará nuestro humor genial. Apúntate a este plan, diversión total. ¡Los telellecos te dan! Apúntate a este plan, diversión total. ¡Los telellecos te dan! ¡Los telellecos te dan! ¡Los telellecos! Bueno, bueno muchachos. Estoy contento. Esto me da buen rollo. Un programa nuevo. ¡Diez segundos y en el aire! Vamos a demostrar de lo que somos capaces. ¡Seis segundos! Ya, ya, ya. Y recordadlo. Pase lo que pase, divertidos. ¡Atención, chicos! ¡Estamos en el aire! ¡Estamos en el aire! Oh, Clifford, Clifford, ¿qué haces? ¡Pues eso es un armario! Ya lo sé, y se está muy bien aquí, paz y tranquilidad. Da de entrada al locutor, ¿de acuerdo? ¡A loco! ¡Adelante, locutor! ¡Loco, loco, loco! A continuación les presentamos los técnicos con nuestro magnífico anfitrión, Clifford. ¡Lánzate, Clifford! ¡Hola, qué tal! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Bienvenidos! Soy Clifford el Bonito, y esto es Los Teleñecos, el programa que cambia el concepto de la televisión y hará que se parezca más a esto. Y sin más, vamos a empezar. Nuestro primer número es... Richo, ¿cuál es nuestro primer número? Lamento decirte que no tenemos primer número. La verdad es que no tenemos ni primero, ni segundo, ni número final. Jodillo, ¿y qué hacemos? Clifford, problema resuelto. Tengo una actuación que os dejará pasmados. ¡Dale pie, tío! ¿El derecho? Quiero decir que adelante... ¡Oh, sí, sí, vale! ¡Los Teleñecos se complacen en presentar a François Fronacci y sus quesos bailarines! ¡Hala, quesos! ¡Venga, venga, venga, quesos! ¡Hala, vamos, quesos! ¡Oye, cabrales, no te quedes atrás! ¡Venga, pasa! ¡Hala, adiós! Será un grupo bueno, pero... ¡Me huele mal! Los que se bailarines lograremos que alucines con el número que vas a presenciar. Y el ritmo es arrebatador y arraque, olvídese el olor de cuando comencemos a bailar. ¡Seguidme ya! ¡Saca un primer plano! ¡Sí! Estos quesos no están muy cuajados. No. Necesitamos un famoso. Alguna estrella invitada. ¿Qué tal, Pepe, el de mantenimiento? Rizzo, me refiero a alguien de peso. ¡Entonces su mujer! ¡Menudo fardo! ¿Qué les pasa a los quesos bailarines? ¡Oh, no! ¡Han entrado en fondí! ¡Naturalmente que se han fundido! ¡Esos focos! ¡Los focos! ¡Focos! ¡Ah, esto es un desastre! Este mogollón nos está superando. Lo único que podría salvarnos, Rizzo, es que una superestrella mundial entrase por esa puerta. O por esta. ¡La señorita Pepe! ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias! ¿Se sientes aplausos, Peggy, o quieres que los prolongue? ¡Cuídalo! ¡No había visto a ese hombre en toda mi vida! Pero, Peggy, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, corren rumores de que buscáis una estrella para el programa de hoy. Y mira tú por dónde. Yo conozco a una que es bellísima, dulce e inteligente. ¿Y tú podrías traerla? ¡Soy yo, idiota! ¿Eh? ¿Quieres participar en el programa? ¡Bien! Pero como tú, siempre estás ocupada haciendo anuncios. ¿Yo? ¿Anuncios? ¡Qué gracioso! ¡Mua! ¡Una estrella! No, hijo, todavía me he caído tan bajo como para hacer anuncios. Señorita Pei, están poniendo uno de esos anuncios que usted... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh! Recordadlo. Los esponjosos apliques capilares Peggy y Luca no solo están a la vanguardia de la moda como Boo, podéis apreciar, sino que también son útiles en la cocina como originales estropajos. Mirad. ¡Ah! 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 ¡Está quedando tan limpia que miro y me veo en ella! ¿Qué pasa? ¡Me pagan una pasta! ¿Quieres ser nuestra estrella invitada? Mmm... Pero con una condición... ¿Tú dirás? ¡Que coloques a mis sobrinos Andy y Randy aquí en tu programa! ¡Pues claro, Peggy! ¿Dónde están esas dos morcillitas? ¡Eso lo serás, Natu! ¡Yo lo he dicho a ti! ¡Adiós! ¡Es igual vos lo eres tú! ¡Ah! 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 ¡Eso es mi camerino! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Bien! Decidme, ¿cuál de los dos es Andy y cuál es Randy? ¿Qué? ¡Eso es mucho trabajo! ¿Qué? Además de estúpidos burros. Aquí el único estúpido que hay eres tú, porque no, somos burros. No, somos... ¡eh! ¡Perros! ¿Eh? ¡Ahí va! ¡Hay una manguera! ¡Jujú! Presiento que voy a lamentar haberlos contratado. Cuerquilantes de la playa, protagonizada por David Hammelhoff como Cham Cachas, la señorita Peggy, interpretándose a sí misma, presentando hoy a Morpamela Anderson como Morpamela, y a Andy Randy P como Donnie y Salt Chichón. ¡Eh, Cham! ¡Canta esa cosa hawaiana! ¡Anda! ¡Sí! ¡Ah sí! ¡Oh, sí! ¿Os referís a ese que dice algo así como... ¿Cómo qué? Se vive fatal sin ese sol tropical de las islas de Jaúr. ¡Con su humo humo, nunca, nunca, que se quede! ¿Sabríais decirme dónde puedo encontrar a Cham Cachas? ¡Eso es su nuevo ayudante! ¡Socurríslo! Pero, ¿qué dices? ¿Y yo qué sé? Eso debe ser hawaiano. Es que debo preguntarle si este atuendo es el adecuado para mi nuevo trabajo. Sí, sí, es tu entorno. ¡Un tíbalón! ¡Un tíbalón! ¡Un cerdo! ¡Muy gracioso! ¡Vamos! ¿Seguro que lo que necesitas es la respiración boca a boca? ¡Eh! ¡Dale con el caguayero! ¡Ay! ¡Arriba! ¡A esa foca le persigue un tíbalón! ¿No le ayudamos? No, amor Pamela. Deja la naturaleza seguir su curso. Y concentrémonos en lo del boca a boca. ¡De acuerdo! ¡Goya! ¡Eres un golfo! Estabas intentando ligar con un bombón verbenero. Mientras casi me come viva. ¡Un tíbalón! Sí. ¡Hombre, el agua! Pero es que las focas corren. Pero es que los cerdos huelan. ¡Enfermera! Lo peor que le podía pasar a esa tele. ¿Qué le pasa? Que se ve... Jefe, tranquilo. Que lo tenemos todo controlado. Mira que esa Peggy mete morcillas, tío. Pero a la hora de actuar, pone toda la carne en el asador. No gastes todas las metáforas porcidas, que es solo el primer programa. Clifford, Clifford. ¡Búsqueme esa! Clifford, quiero presentarte a una persona. La señorita Michelle Pfeiffer. Hola, Clifford. Hola. Michelle ha accedido gentilmente a ser nuestra estrella invitada. ¡Oh, Jopeline, es genial! Y discúlpeme usted, señorita Pfeiffer, pero está usted que tira de espaldas. ¿Qué cosas dice? Eh, jefe, jefe, una pregúm... Oh, Michelle Pfeiffer. Ve lo que dijo. Muy amable. Pero verás, todo el mundo piensa que soy una estrella. Y la verdad es que soy tan sana y sencilla como lo pueda ser tu vecina. Tío, creo que me he equivocado de barriada. Eh, Clifford, recuérdame que te recuerde. No, ahora no, Richter. Pero es que es muy importante. Que te he dicho que no, tío. Eh, Michelle, ¿por qué no pasas al camerino especial de estrellas invitadas y te mando allí un guión? Gracias, Clifford. Y gracias por llamarme, Gus. Esto va a ser divertido. ¡Ay, qué caricia! Sí, mucho. Tío, es verdad que está... ...sono. A ver, Richter, ¿qué era eso tan importante? Pues que no hace ni cinco minutos que le pediste a Peggy que fuera la estrella invitada. Un momento, ¿hemos pedido a Michelle Pfeiffer y a Peggy que sean las estrellas del mismo programa? Sí, eso creo. O eso me temo. ¡Vamos a ese armario tuyo! ¿Puede matar a esta persona? Eliminar a un alto cargo tiene un precio. Setenta millones. Evitarlo, otro. ¿Qué pide a cambio de su ayuda? Quiero salir de aquí, volver a Irlanda, libre. Bruce Willis. Tienes que confiar un poco más en las personas. Richard Gere. Dispara cien proyectiles antes de que el primero llegue al blanco. Sidney Poitier. Es el código de acceso del FBI. El viernes diecisiete, a las diez de la noche, The Jackal. Chacal. En Canal Plus. Neste, sumérgete en lo más refrescante. El nuevo Nokia 3210 Dual es tan divertido por fuera como serio por dentro. Nokia. Connecting people. Brillarán mis ojos, brillarán mis labios, pero lo que ya no tendrá brillos es mi piel. El Instituto Pons ha creado para ti el nuevo fluido equilibrante para pieles mixtas. Contiene microesponjas equilibrantes que hidratan y al mismo tiempo absorben el exceso de grasa en la zona T. Nueva línea equilibrante de Pons para pieles mixtas. Brillarás tú y no tu piel. Si quieres mi cuerpo, piensas que soy sexy, ven y toma. Ah, señor Callaghan, ¿qué tal le va? ¿Le pongo lo de siempre? ¿No? Ah, hoy quiere usted algo diferente. Muy bien, a este cóctel lo llamo ardiente sorpresa. Ojalá que le guste el picante porque es un combinado té. Madre. No se apure, señor C. Las cejas vuelven a crecer. ¿Despiste? Sí, sí, está ahí. Ahora le llamo. ¡Despiste! Sí, yo, tío, ¿qué pasa? Gracias. Hola, señor Callaghan. ¡Uh, qué elegante le veo! Despistes, me han dicho que tienes problemas. Ah, sí, mi mujer ha empezado a comerme el terreno. Y te quiere imponer su voluntad. No, no, que se come la hierba del terreno que me toca. ¡Ay, ay, ay! Pero, pero, ¿y por qué no la echas? No puedo, se pone como loca. Peor que una cabra. ¡Ay, como una cabra! Ahora es que reviente. Lo sentiría. ¡Canta! ¿Ah, sí? Canto siempre esta canción, duda, duda. Cuando me arde el corazón, duda, duda, de... Te has equivocado de canción, ¿no, despiste? Lo siento. ¡Ay! No, no, ¿qué pasa, señor Callaghan? ¡A la zona de tan... Damas y caballeros, de nuevo en los teleñecos para recibir a nuestra estrella invitada, señorita Michelle Pfeiffer. Un aplauso a esta cosa tan bonita. Gracias, Clifford. Siempre he querido trabajar con los teleñecos. Pero, Michelle, ¿no es la primera vez que trabajas con nosotros? Sí, no es. Yo nunca... ¡Oh, ya! ¿Te refieres a aquella cosa que rodamos? A eso me refiero. Damas y caballeros, permanezcan atentos para ver a Michelle Pfeiffer y a los teleñecos en 1975. Aquí está. Gracias y bienvenidos a Busque su pareja. Empezaré presentándoles a nuestra soltera de Tomapán y Monja. Una joven a la que le encanta la comida orgánica. Servir fondue en las fiestas y sueña con convertirse en uno de los ángeles de Charlie. Michelle Pfeiffer Manovich. Bienvenida al juego, Michelle. ¿Estás lista para darle caña a la cosa? Cuando quieras, Gustavo. Vamos a darle un poco de marcha al body. Soltero número uno, me gustan los hombres con sentido del humor. ¿Cuál es tu idea de una cita divertida? Verás, Michelle, yo te llevaría al laboratorio, tomaríamos muestras de epidermis y analizaríamos las células de nuestros pompis. Radito. Soltero número dos, misma pregunta. Qué aburrido. Da pena. He dicho que podríamos manipular el tiempo con el pompis. Soltero número uno, veo que eres un obseso. Soltero número tres, misma pregunta. ¡Mesal! ¡Mesal, mesal, mesal, mesal! ¡Mesal, mesal, mesal, mesal! ¡Mesal! ¡Au! 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 ¡Mesal! 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 ¡Guau! ¡Qué guapa era ya entonces! Pero, Michelle, ¿a qué pareja elegiste? Al soltero número tres, pero hace años que no le veo. No sé si habrá cambiado. ¡Michelle! ¡Michelle, Michelle, Michelle! ¡Ella lo ha sacado de la jaula! ¡Vamos, rápido! ¡Mete lo que sea! ¡El número de baile guzmaniano! ¡Tres, dos, uno, dentro! ¿Alguien quiere un poco de jamón? ¡Jamón, jamón, jamón! Rizzo, ven aquí, corre. Sí, sí, sí. ¿Dónde está Peggy? En maquillaje. Ah, bien, bien. ¿Y dónde está Michelle? Aquí, en vestuario. Bien, bien. ¿Qué hay ahora en escena? Nigel, ¿qué hay en escena? ¡Oh, oh, oh! ¡El número del baile guzmaniano! Y después vendrá lo de la historia según Elvis. Oye, pues tiene en marcha. Recuerda que es muy conveniente mantener separadas a Michelle y a Peggy. ¡Claro! Me encargo de Michelle, tú de la cerda. No, 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 no. Yo me encargo de Michelle. ¿A cara o cruz? Vale. ¡Cara, pierdes! ¡Je, je, je, je! Vaya. Y ahora, una vez más, les presentamos los grandes momentos de la historia según Elvis. Hoy, la declaración de independencia. Hola, George Washington. ¿Cómo me la llevas, Thomas Jefferson? Bueno, me preguntaba si te quedaría un poco de tarta de uvas. A ti no te puedo mentir. Me la he comido toda. Oh, jugos gástricos. Señor Hancock, ¿está dispuesto a firmar la declaración de independencia? Puedes apostar el cuello. Excelente, romperemos las relaciones con el rey. No, un momento, un momento. Yo soy el rey. Eh, oye, no te pases, Jefferson. Tú sabes que el rey soy yo. No, el rey soy yo. No, el rey soy yo. No lo escucháis por eso. El rey soy yo. No quisiera recurrir a las artes marciales. Caballeros buenas nuevas. ¿Qué pasa, Ben Franklin? Ya acabo de descubrir la electricidad. Para el rock eso es bueno. Ahora podremos tocar la guitarra eléctrica. ¡A tope, tope! Tal vez aquí, tal vez allá, la democracia de triunfar. Lejado, basta de incordiar. Casa que roja es bastante incordiar. Los grandes momentos de la historia, según Elvis. La próxima semana, Elvis de Arabia. Oh, cómo calienta. Hola, amigos. Bienvenidos a Raudo, el concurso más rápido de la tele. Yo soy Snooki Bayer y este es nuestro concursante, Filo Medo. Hola, Snooki. Antes de nada, yo quería decir... Oh, no hay tiempo para eso, Filo. Hoy vas a jugar por Sterling, un encanto de caniche blanco. ¡Oh, qué morada! Muy bien, comienza el juego. ¡Sí! Si Filo acierta la pregunta, Sterling recibirá de por vida un suministro de champú, caniches y puntas. ¡Oh, qué! Pero, en caso de que Filo no responda acertadamente a nuestra pregunta, Sterling será devorado por Cal, el monstruo malvado. ¡Hola! Muy bien, digamos la respuesta solo a nuestros telespectadores. La respuesta es jamón. ¡Oh, qué miedo, Filo! Debes acertar la respuesta. Atento, te daremos tus pistas. Es algo grande y de color rosa que seguro que tienes en la nevera. ¿Mía es mujer? ¡No! Es un gran trozo de carne. ¿Mía es mujer? ¡No, no, no! ¡Piensa en un cerdo! ¡Pues eso! ¡Mía es mujer! ¡No! ¡Lástima! La respuesta correcta es jamón. Gracias. ¡Adiós a todos! ¡Gracias por estar ahí! ¡No, no, no! ¡Do, re, mi, la, li, la, 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 li, la, li, la, li, la, li! Peggy. Señorita Peggy. Sí, mona. Solo quería decirle que yo soy una gran admiradora suya. Oh, sí, por supuesto. ¿Dónde quieres que te firme? No, no he venido aquí por su autógrafo. Pues si es por lo de la plique capilar, no es el responsable de lo que le hicieran a tu pelo o a tus cazuelas. No, 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 no. Yo, yo soy Michelle Pfeiffer. ¡Oh! 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 ¡Claro! ¡La mujer de Barney Pfeiffer! ¿Vienes a presenciar mi gran regreso a la televisión? Pues la verdad es que he venido porque soy la invitada de hoy. ¿Qué? Interpretaré a María Funtrap en un número musical. ¡Michel va a quitarse el albornoz! ¡Alto, alto, alto! ¡Eso es imposible! ¡Yo soy la invitada! ¡Yo seré María Funtrap! ¡Peggy va a quitarse el albornoz! ¡Ahora, por favor! ¡Eh, un momento! Sí, mejor. ¿Y ahora? ¡Lárgate, mona! ¡Yo soy la invitada! No puedes hacer de María Funtrap, pero es una cerda. ¡Me has llamado cerda! ¡Pedazo de... de... ¡Gesabel! Vamos, Peggy, no empecemos a llamarnos cosas. ¡Demasiado tarde! ¡Gesabel, Gesabel! ¡Gesabel, Gesabel, Gesabel, Gesabel! Yo me encargo, Ritzo. Soy un experto tratando a las mujeres. ¡Gesabel, Gesabel! Chicas, chicas, chicas. Parece que ha habido un malentendido por aquí. ¡Chicos! ¡Aparto! ¡Mmm! ¡Ah, Clifford! ¿Has tenido ocasión de hablar con Peggy? Supongo que sí. Damas y caballeros, les presentamos un número musical de la película, sonrisas y lágrimas. Espero que les guste mucho. Por aquí, jefes. Por aquí. Con cuidado. Hoy no pienso ir al cole. ¡Toma! ¡Malía! ¡Malía! Muy bien, niños. Empecemos por el principio, sin mucho demorar. A leerse comienza con... ¡Vaya! ¡No sabía que había un examen! A, B, C. A cantar se comienza con... ¡Do, Re, Mi! ¡Oh, Clifford! ¡Sí, Clifford! ...de varón. ¡Sí, Clifford! Es el vatico animal. ¡Sí, Clifford! ¡Sí, Clifford! ¡Ya, me ha venido! ¡Oh, no, no, niños! Yo no soy la tita, ¿soy María? No, no, chicos. Yo soy María. ¡Oh, bueno! Chicos, venid. Quiero cantaros una canción sin desentonar. ¡Te voy a atar yo! Niñas de blanco con bandas azules. ¡Eh, niños, niños! ¡Os he traído los caramelitos! ¡Vení! ¡Oh, pero cuánto! Ver que la nieve mi rostro sarkude. ¡Eh, y los caramelitos! ¡Calla! Armas muy viejas con un blanco gris. Chicos, galletitas. Las he hecho para vosotros. ¡Oh, galletitas! Esas tan bellas me gustan a mí. ¡Niños, niños! ¡Venid, venid, niños! ¡Oh, no, no! ¡Tengo una sorpresa! ¡Venid aquí! ¡La tía Peri os ha hecho! ¡Oh, galletita! ¡Vale! ¿La ves una ché? ¡Un lagrino! ¡Anda con ella, fútbol! Llévatelo, animal. ¡Pesad, pesad, pesad, pesad! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡No, ni al parlo! ¡Barrón, barón, 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 barón! ¡No, de nada! Oye, Gus, me preocupaba al principio, pero ya veo que la cosa va bastante bien. Sí. ¡No, tu parola! ¡Tu parola! ¡Mi perrito! ¡Estoy harta de la paper! ¡Se va a enterar esa tía! ¡Algo que piense por ti! ¿Tienda? ¿Tortuga? ¡Tortuga! ¡Se va a enterar esa tía! ¡Tortuga! Yo sé que algún día podré convertir mis sueños en real. ¡Llévatelo! ¡Te dije que iba a ser una bomba! ¿Qué ha sido eso? Creo que le ha hecho efecto el supositario. ¡Enfermera! ¡Yo quiero uno! Bueno, nuestro tiempo se ha acabado. Gracias a Dios. Demos las gracias a Michelle Pfeiffer y a la señorita Peggy. ¡Sí! En fin, espero que hayáis hecho las paces. ¡Así es! Y he comprendido que de esto Michelle no tiene la culpa. Y yo sé que Peggy no es la culpable. ¡Hemos sabido que la culpa es tuya! Tranquilo, Clifford, que la próxima semana irá mejor. Gracias, Peggy. Gracias, Michelle. ¡Muchas gracias a todos! Rizzo, ¿y los quesos bailarines? Quiero darles las gracias por su colaboración. ¡Ya se las doy yo! Gracias, gracias, quesos, por vuestra colaboración. Ah, tío, ¿te has comido los quesos? Pues claro que me los he comido. Yo soy rata y ellos quesos. Es el ciclo vital. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Tío, 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!